¡Hola, hola, Balovers! ¿Cómo están? ¡Espero estén felices! ¡Miren, un gatito! ¡Ay, voy a ver! Sí, los gatos no me quieren mucho. El día de hoy les quiero contar que yo estoy mento a su spa. La verdad es que estoy súper feliz porque creo que después de mucho tiempo me van a consentir a mí. ¡Bala, ponte a trapear el piso! ¡Bala, tráeme una cerveza! ¡Bala, hazme masa! Y ya estamos en camino. ¡Ya, estamos en camino! Iba caminando y por primera vez vi que hay una tienda exclusiva para perros. Eso significa que... no puedo entrar yo. ¡Disculpe, ¿puedo entrar? En el camino me encontré con unas pelobers ¡so' increíbles! ¿Quieren decir sus nombres aquí en la cámara? Y yo soy María José. Y yo soy María Cecilia. ¡Son súper lindas! Ni se imaginan lo lindas que son. Bueno, lo ves, ya estamos aquí con la mismísima Jocelyn Hoofman. Hello, okay. Había llegado y estaba como triste allá afuera en la banqueta y yo así, ¿por qué no entra? ¿Qué le pasa? ¿Entra a su ser? ¿Ya sabes? No sé todavía. Ok, ahorita vamos a ver qué le hacemos. En este momento estamos en la barra y hay un par de bebidas misteriosas. No, aquí hay Pink Lemonade que es limonada rosa y me encanta lo que mi mamá me dejó pedir algo porque ya saben que eso del azúcar me pone aún más rápida y impresa. Pero esperemos que me dejen tomar azúcar esta vez. ¡Vean qué bonito! ¡Ay, qué hora de decoración! ¡Está muy hermoso esto! Bueno, ya vamos a empezar. Mayra, aquí está Mayra y me está ayudando y es súper buena onda. Mayra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te vamos a hacer un money experience y después tu gel de cito con un decorado. ¡Guau! ¡Fallover's Destiny! Este diseño de aquí, vean, está súper bonito aunque se ve muy complicado así es que es todo un reto para Mayra. ¡Fallover's Destiny! Yo estoy verdaderamente impresionada. De verdad quedaron increíbles. Eso es una obra de arte, en serio. Quiero hacer una pequeña dinámica contigo. ¿Cómo cantarías To Rose Yourself sin decir ninguna mala palabra? No tiene tantas. Aparte de... Ajá, ok. Hola, mi nombre es Jocelyn Hoffman. Princesa rubia... Con voz de fresa gangosa. Yo hablo como microbusero. Qué... Bueno, hola, mi nombre es Jocelyn Hoffman. Princesa rubia... Bueno, grunet... Hola, mi nombre es Jocelyn Hoffman. Princesa rubia... Sangrona. Bien. Con voz de fresa gangosa. Yo hablo como microbusero. Qué onda... Mi rey... Tonto, chiquito... Tonto. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Está ardiendo. ¿Tiene alguna canción que te sepas? De... La planta. La conoces, ¿verdad? Está bien, está bien. Pero ahora tienes que cantar la canción de La planta. Que no se parezca. Si tú piensas que me has roto la maceta... Como si te estuvieras ahogando. Ok, déjame por favor. Si tú piensas que me has roto la maceta... No te preocupes. No, parezco José, José ya. A ver, le voy a poner igual mi roast, porque ya me mandó un día un video cantándolo. Entonces quiero que la cantes. Este... ¿Qué? ¿Cómo salió? Ay, sí, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ola, el nombre es Dulce, Luis Huffman, princesa rubia. Es como gringa. No, no. Pero no hablo bien español, entonces como... Pero es más... Ola, el nombre es Dulce, Luis Huffman. Bueno, pero el estilo nunca lo pierde. Pues ya acabamos de terminar. Vean esto, está increíble. Dios, muchísimas gracias por la invitación. Les invito a todos a que vengan porque en serio está increíble. Me enamoré de este lugar. Creo que voy a regresar más seguido. Dios, muchas gracias. Nunca le habían hecho nada y quiero que vean. Quedaron hermosas, nunca le habían hecho nada. Muy bonitas, así que... Súper bonitas, yo no quiero decir la dirección para que vengan. Estamos en la avenida Coyoacá 402 en la Colonia del Valle. Y pues lo mejor es que saquen cita porque pues... Si no, tendrían que esperar y eso no está chido. Y pues nada, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ellos. Le faltó que le hagan pedi, pero ya para la otra. Frequina, ¿cómo estás? Frente súper bien. Te quiero mandar muchos saludos. Mi amor, estoy aquí con tu amiga que es súper linda y estoy segura de que tú también. Vamos a hacer un tema de los rápidos y intereses. Muchas gracias. Muchas gracias. Te espero aquí. Te espero muy bien. Lo es, ya vamos saliendo. Espero que les haya gustado este video ya que fue un poco diferente, pero comenten aquí abajo si les gustó para que hagan más cosas así. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepan así cada vez que subo video que son los jueves. Me imagino que ya vieron el rose de Just Up, pero si no lo han visto aún, les recomiendo que vayan a verlo y comentenle abajo en los comentarios que vienen de la familia Valover. No olviden seguirme en mi Instagram que es lavala.isabela. Otra vez la tienda exclusiva para perros. No se les olvide que estamos nominados en tres categorías para los premios 2. Mejor influencer mujer, mejor fandom del universo y revelación musical. Solo quedan poquitos días porque el siguiente miércoles es el evento, así es que por favor, por favor, ayúdenme a votar con todas sus ganas. Y por otro lado les cuento que ayer hubo firma de libros. Muchos de ustedes me preguntan cómo se llama el libro y se llama abismo en el cuartel de los sueños. Supongo que ayer hubo una firma y la verdad es que no les puedo agradecer a todas las personas que fueron y a los que no pudieron ir. También les agradezco, me la pasé increíble, ya saben que me encanta verlos. ¿Están listos? ¡Sí! Las luces no brillan más, siempre las busco en algún lugar. Siento a tu sonda, su vibración y me retumba mi corazón. Toda la magia que está aquí. Esta pregunta es de Manuel Nolan. Tiene 15 años. ¿Algún consejo para ser como tú? ¡Me encantas! ¡Te amo! ¡Muchas gracias! ¿Algún consejo para ser como yo? Pues antes que nada creo que nadie aquí tiene que ser como yo. Creo que todos tienen como algo súper lindo de ser tú mismo, es que nadie más puede ser como tú. Creo que todos tenemos como una magia como interna y que todos la podemos usar como quieran. Así es que ámate mucho, yo también te amo muchísimo. Esta pregunta es de Gabo. ¿Qué piensas hacer después del éxito de tu libro? ¡Ay, muchas gracias! Pues creo que me gustaría... Bueno, creo que tengo muchos planes planeados. Bueno, planes planeados. Y también me gustaría sacarlo en la segunda parte del libro. No sé, todavía no tengo como muchos planeados que les pueda contar. Pero me gustaría sacar una segunda parte porque me divertí muchísimo al hacerlo. Y pues obviamente me encantan las firmas y estar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo te llaman? Daniela. Daniela, ¿nos vamos a la foto? Sí, sí. Creo que tengo muchos planes a futuro que me gustaría como... No sé, tengo... Espero ya pronto empezar a dar conciertos, sacar muchas más canciones. De hecho, el 29 de noviembre va a salir mi segunda canción, mi tercera canción. Se va a llamar Soy Yo. Hola, ustedes no saben lo bien que me las estoy pasando. Esa yo estoy disfrutando muchísimo. Me encanta poder hablar con ustedes como personalmente. Está increíble. Los amo con toda mi historia, gracias a todos los que vinieron y a los que no pudieron venir. También los amo y gracias también. La siguiente firma va a ser en Guadalajara, estén muy atentos. Bueno, 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 y nos vemos la próxima semana en el próximo video. Tengo que pasar 24 horas dentro de la caja. Bien, que los amo y les mando muchos besos rápidos e intensos. Hola, hola, soy la bala. Denle like a mis bobadas. Ya me voy, yo soy la bala. Suscríbanse a mi canal. ¡Sí!